Aleluya, Aleluya, Dios ha sido bueno. Aleluya. Aleluya, 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 ¿por qué usted vio? Porque tengo una etnia en la columna. Miren qué cosa, desde que esa muchacha se levantó de su asiento, levantándose y el Señor operándote. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Gracias, Jesús. Andrea, ¿qué Dios hizo contigo? Bueno, yo tenía una etnia discal. Digo tenía porque el Señor me acaba de sanar. Yo sentía una bola aquí y ya no está. Aleluya. Sentía una bola ahí. ¿Una bola? Estaba ahí. ¿Ya no está? Yo le dije que cuando se paró de la silla, Dios la operó, Dios la sanó ya. Se fue, se fue la hernia. Da gracia a Dios. Vamos a ver, vamos a ver. Yo quiero que tú comiences a hacer lo que no podía hacer. Lo que era imposible. No podía bajar el cuello hasta aquí porque me dolía todo esto. ¿Y ahora sí? Sí. Ya lo puedo hacer. Aleluya. ¡Dios! ¡Oh, Señor! ¡Aleluya! ¡Ay, Señor! ¡Gracias! ¡Bien! 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 Gracias por ver el video.